Humanos laborales, por favor encabezar la marcha. Mujeres organizadas marcharon la mañana de este domingo 7 de marzo para exigir la reivindicación de los derechos de las mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos feministas salvadoreñas de diferentes colectivas y diferentes expresiones, estamos ecofeministas, transfeministas, estamos feministas que luchamos por el derecho a decidir de las mujeres, estamos artistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, obreras, mujeres con discapacidad, mujeres que estamos resistiendo, lesbofeministas y estamos aquí para hacer una denuncia de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que enfrentamos, de los retrocesos democráticos que hay en nuestro país y también estamos aquí para exigir justicia por cada mujer que el sistema patriarcal nos ha arrebatado. El objetivo de la marcha era denunciar todas aquellas violaciones que se realizan en torno a las mujeres de El Salvador, entre otras exigencias relacionadas con los derechos de las mujeres. Una de las violaciones que se están denunciando en este marco tiene que ver con los abusos medioambientales, tiene que ver con los feminicidios, también con la ley de identidad trans, la poca presencia de parte de este gobierno en torno a los derechos de las mujeres, tiene que ver con la penalización absoluta del aborto, es decir, sigue criminalizándose a mujeres, el estado salvadoreño enfrenta una demanda contra él por todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ha cometido y va a haber una audiencia en la corte interamericana para condenarlo por el caso de Manuela. Estamos aquí también para denunciar los embarazos impuestos en niñas, niñas de 10 a 14 años para denunciar los abusos que hay contra las defensoras, los ataques a periodistas, todo el tema de la precarización laboral que nos ha generado esta pandemia, la precarización a las mujeres trabajadoras, a las obreras, a las sindicalistas, todos los abusos que se dan también para las mujeres que están en cargos públicos, para las mujeres que participaron en la contienda, donde hubo violencia política, estamos para denunciar la desmemoria de este gobierno que está planteando básicamente que los acuerdos de paz son una farsa, dejando de lado toda una historia de dolor, sufrimiento y la necesidad de sanación que tenemos como país. A esta marcha también se unieron las mujeres que forman parte de la Asociación Mujeres Ciegas, quienes a la misma vez tenían sus propias exigencias. En este día tan importante que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. La gente es el mismo, sexo aléctico, anticontestivo, sexo aléctico, anticontestivo, chupachones políticos. A las mujeres se les violenta y se queda todo impune, ¿qué es lo que hacen? Trasladar de un lugar a otro al violador, eso no es justo, las mujeres con discapacidad, sabemos que en esta interseccionalidad también somos violentadas y hoy decimos no a la violencia ni una muerta más. La actividad se desarrolló sobre la calle Rubén Darío y la segunda calle Poniente, hasta llegar a la plaza cívica Capitán General Gerardo Barrios, donde las feministas dieron por finalizada la actividad. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.